Armando Romero es uno de los artistas representantes de Zamora Chinchipe. En sus 15 años de trayectoria ha grabado 30 canciones inéditas, entre ellas, Música para los Pueblos de Zamora. Por ti mi niña es la canción que se la dediqué a mi hija, creo que es por la que he llorado más. Armando Romero, un artista que no solamente ha compartido con su público, sino que comparte su talento con niños apasionados por la música. La guitarra es su compañera de todos los días, que con sus alumnos repasa las letras que serán interpretadas en varios eventos, como el Festival Cantonal de la Canción, del cual han salido bajo su dirección cantantes de renombre nacional. Nos enseña casi cosas artísticas, secretas casi de él. Cada día nos hace que cantemos más mejores para así poder ganar el concurso. Sus hijos Brian y Milena han seguido sus pasos. Ellos lo han acompañado en varias presentaciones, lo que enorgullece a su esposa que desde hace 20 años ha sido su mayor apoyo. Marta, no me siento bien, lo mío es la música, entonces si puedes seguir, pues por mí igual, hazlo. Es muy alegre, muy entusiasmado en el arte. La paciencia al enseñar, la perfección en su música y la pasión en la letra son las cualidades que han llevado a Armando Romero a ser un reconocido artista. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.